En muy pocas semanas va a comenzar a fines de octubre en Tokio el mundial de volei femenino. El Perú ha obtenido la proeza de clasificar las chicas del volei de la selección de mayores, que nos van a representar. Canal 2 va a transmitir todos los partidos de Perú, que en la primera rueda son cinco, comenzando con Argelia, después con Japón, después con Serbia, después con Polonia, después con Costa Rica. Y han venido esta noche dos de nuestras mejores voleibolistas, Mirta Uribe, que está a la derecha, un aplauso para ella. Y Carla del Pilar Rueda Cotito, un aplauso para ella. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, contento de estar aquí contigo. Yo más contento y les agradezco que hayan venido. ¿Se van el jueves? ¿Ya tienen las visas y todo en orden? Sí, justo la semana pasada fuimos a sacarla de Estados Unidos. ¿Les gusta viajar en avión o se ponen nerviosillas? Yo estoy acostumbrada ya desde los 13 años que yo viajando ya... ¿Ha viajado un montón? Sí, la verdad es que sí. Y me contabas que tú ya has jugado en ligas europeas, en España... Así es, he jugado cinco años y medio en España y tres meses en Finlandia, que ha sido la más dura. ¿En Finlandia? Eso tiene que ser más frío todavía que Polonia, ¿no? Era dura por el frío justamente porque hacía menos 30 grados. Claro. Horrible. Y en Finlandia, ¿cuál es la capital de Finlandia? Helsinki. Helsinki. Digamos, a las cuatro de la tarde ya es de noche, ¿no? Sí, bueno, cuando llegué, justamente llegué en enero, casi febrero, y a las cuatro de la tarde ya estaba de noche. Sí. Apenas llegué ya estaba deprimida. Bueno, yo una vez vi un reportaje que decía que el país donde más se suicida a la gente es Finlandia. Exactamente. Lo pregunté porque me dijeron, pero ahí todo el mundo se está matando. Sí. Y lo entiendo porque hasta yo lo pensé. En España te fue mejor, ¿no? Sí, hombre, estaba en Las Palmas dos temporadas. Las Palmas. Es delicioso. Fantástico todo, ¿no? Y creo que hiciste buenas amistades, aunque no voy a tocar el tema porque ya sé que no quieres hablar. Pero alguien conquistó tu corazón, ¿no? No se podría decir que sí. Bien por él, bien por él. Y se mantiene la relación, ¿no? Bueno, ahí va la cosa. Ey, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Y tú? ¿Te gusta que te digan Cotito o prefieres que te diga Carla? ¿Cómo quieres que te trate? No, me gusta que me digan Cotito. ¿Cotito? Sí. Cotito te diremos entonces. Cotito, tú tienes 20 años y ya te has ido a jugar afuera. ¿Cómo es esa precocidad? ¿Dónde has jugado? Sí, a raíz de mi sudamericano, que fue en el 2006 de menores, se contactaron conmigo justo cuando había ido al juvenil. ¿Ya? Y bueno, yo al principio no creía. Yo dije, ay, debe ser algún chistoso que me quiera hacer una broma y ya. ¿Y a qué país te invitaban? A España. ¿Ahí fuiste a jugar a España? Sí. La primera vez que fui tuve problemas con el transfer, con mi club de aquí de Lima, con Cristal. Pero luego de eso regresé al mismo club y sí pude jugar. ¿Qué club en España? ¿Qué ciudad? Vuela y Murcia. ¿En Murcia? Sí. Murcia es muy bonito. Yo estaba en Murcia. Sí, sí, es muy bonito. Está cerquita de la playa, está cerca de Alicante. Alicante, exacto. Una ciudad tranquila. Sí, súper tranquila. Es lo que más me gustaba. Y fui con mi mamí, no. O sea, una ventaja. Y fuiste, yo cuando fui a Murcia, fui a dos o tres playas nudistas. Hay muchas playas nudistas cerca, entre Murcia y Alicante. ¿Fuiste o no? Pero yo por el tiempo no pude ir a ninguna playa. Ah, por falta de tiempo, no por falta de vida. Las dos cosas, no, las dos cosas. Pero de ahí me... Pero no es tan divertido ir a una playa nudista. Yo fui y me llevé una decepción porque más que nada lo que hay son viejos. ¿Qué habrás visto? Yo también me decepcioné. En Las Palmas, por Playa del Inglés, que es una zona de turistas, yo dije, perdón, ¿dónde estoy? Estaba viendo puro viejo panzón. Viejos panzones y que tienen un chisito, ¿no? Ni se le veía, es lo peor. Ni se le veía. Yo creo que aquí hay algo o no. Claro. Porque si uno va a una playa nudista a ver gente aventajada, bella, mujeres guapas, jóvenes. No, son todas señoras que tú sabes que ya la ley de la gravedad es severa, severa. Bueno, nos estaba contando Leila, la capitana, que ella cree que a Argelia y a Costa Rica les podemos ganar y clasificar. ¿Ustedes comparten esa apreciación de que esos dos equipos más accesibles para ganar? Creo que sí. Argelia, en realidad, yo no lo conozco. Pero de acuerdo a ranking, en teoría tendríamos que ganarles y sin problema pasar la segunda. ¿Hemos jugado con Argelia? Yo nunca. ¿No? ¿Tú? Tampoco. Yo tampoco. Con Costa Rica sí hemos jugado. Ya somos tres. Yo tampoco. Con Costa Rica sí, sí hemos jugado. Pero a Costa Rica le han dado de alma. Sí, sí. ¿Han jugado cuántas veces? ¿Tres? No, más. Pero siempre ha ganado Perú. Siempre. O sea, que Perú a Argelia le gana y a Costa Rica le gana. Tenemos que ganarlo. Tenemos que ganarles. Sí. Es que sí le ganamos. Y vamos a ir a la Rota. Y ahí es que clasifica. Ahora, con Japón la cosa está un poco complicada porque juegan de local, el árbitro va a jugar a favor de los japoneses y todo eso. Pero eso a veces también es un arma en contra, ¿no? La presión. La presión que tienen ellos. Aunque yo ya he jugado contra Japón en Japón y creo que no se presionan mucho. No, no. No, no, no. Es que genéticamente, ¿no te parece a ti que los japoneses son muy distintos a nosotros? Demasiados. Sí. Todos los asiáticos son un poco más raritos. Sí. Son como disciplinados, como robots, ¿no? Son unas máquinas. Son máquinas. Tú llegas ahí, bueno, el año pasado, el mundial pasado fuimos nosotras también como una semana antes a jugar con equipos en Japón. Sí. Un equipo de un club nos ganó 3-0 el primer partido. Porque es que todas eran iguales. Y hacían unas combinaciones que yo como central me quedaba así. Y las chicas me decían, tranquila. Tampoco la vimos. Pero es que empezaban con el hi, 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 hi. Y yo, ¿qué? Vinifan, hi o algo así. Hi, 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 gritan, hi. Gritan así todo el tiempo. Sí, pero tú grítale, pero que hi, pero que hi, la presión de Tongo. La de Tongo. Total. La de Tongo. Claro. Tienen que ir con Tongo. Tienen que ir con Tongo. El Tongo es un buen animador y es loco. Son muy eléctricas. Sí, ¿no? Son muy eléctricas. Yo no sé, yo tengo un cierto temor a los japoneses, a los chinos, a los coreanos. Por lo pronto, miran distinto. No son tan apasionados. Son fríos. Sí. Fríos. Y te hacen reverencia, reverencia, ¿no? Sí, tienes que saludar. Te lo digo que entramos a entrenar y si no le hacemos esto a Mr. King, como que, mirad, Mr. King, buena. Sí, pero sí. Y tienes que sacar las manos del bolsillo. Y es que como nosotras no estamos acostumbradas, es como que estás rebajándote un poco, ¿no? Pero bueno, es su cultura y tienes que trabajar con ello. Pero así igual que te hacen reverencia, reverencia, después viene la mafia de la yakuza japonesa y te matan. Ah, sí, sí, sí. Eso no creen en nadie. No, no creen en nadie. Nada. O sea que son todos educaditos, pero igual te meten unos mates terribles esas japonesas. Sí, 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 sí. Son unas psicópatas. Son muy disciplinadas, hasta jugando. Tienen una táctica, una técnica increíble, ¿no? Sí. Y tienen genitalia, tienen órganos genitales. Tendría que meterme a un baño con ella si te lo digas. Yo pienso que no. Yo pienso que no, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, no sé. Nunca he estado con una japonesa en una circunstancia íntima, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dicen? Tienes que buscarlo, entonces, para que no lo confirme. Lo voy a propiciar, lo voy a propiciar. Pero yo creo que se desfogan por eso, ¿ves? Porque no tienen otro vehículo, otro cauce. Te llevaremos, entonces. Te llevamos. Es una buena opción, llevarte allá y para que las desfogues tú a ellas, ¿no? Bueno, tú jugaste el mundial pasado en Japón, o sea que ya conoces Japón, conoces Tokio. ¿Conoces este coliseo, el Yo-Yogi National Stereo? Te podría decir que no me acuerdo ni en el nombre de donde he jugado antes. En realidad es un poco difícil. Yo-Yogi se llama. En Tokio no he estado. Ah, ¿en Tokio no has estado? No. O sea que primera vez que... En Nagoya, no sé qué y por ahí. Pero en Tokio no. Tú cuando quieras demoralizarlas, mírala a los ojos a las japonesas y dile Hiroshima, cabrona, Hiroshima. Hiroshima, cabrona. ¿Por qué Hiroshima? No te va a entender por la bomba atómica. Dile Hiroshima, Nagasaki. No le digas cabrona. Cabrona no va a entender, pero Hiroshima sí. Dile Hiroshima. ¿No? Hiroshima. No, boom. Boom. Claro. Y ahí se va a friquear, ahí se va a friquear. Claro, claro. Se va a acordar que tenía una abuela en Hiroshima que quedó, tú sabes. Y se empieza a llorar. Métele ahí, métele ahí. Trabájala la boquilla. Dile Hiroshima, Nagasaki. Bueno, ¿y tú en qué posición juegas, Cotito? Cuatro y dos, en lo que se le ocurre el problema de mí. ¿Y cuál es tu principal recurso? ¿Eres mejor matando o bloqueando? ¿Eres mejor como atacante o como defensora? No sé, depende. Yo creo que como que en cada cosa me defiendo. ¿Pero eres buena matando? Sí, eso podría decir. ¿Sí? ¿Tienes buen salto para matar? Sí, bueno, ahora no salto mucho por el tema de la rodilla, ¿no? Ah, ¿estás mal de la rodilla, mi amor? Tengo seis meses de operada. Oh, pero vas a estar en aptitud de jugar en el Mundial. Esperemos que sí. Claro que sí. ¿Y tú, cuál es tu mejor función en el equipo, Mirta? A veces alentar. Alentar. Subir el ánimo. No, yo juego central. Soy una jugadora que hace su trabajo. O sea, sin más, ¿no? Sin creerme nada, hago lo que tengo que hacer, que es bloquear, aguantar a las jugadoras grandes. Bloquear es difícil. Y atacar rápido, ¿no? Que es mi función. Súper rápida. Atacar. Rápido. ¿Eres mejor levantando para que otra venga a matar? Para que me la pongan a mí. ¿Te la pongan a ti? Obvio. Hablo bien. Hablo bien. ¿Y cuál es la mejor levantadora del equipo? Bueno, al que juega, pues, ¿no? Que es Elena Kerydekova. Elena, la rusa. La patadita. Sí. Ella es la levantadora. Ella es la levantadora. Sí. Y ella levanta para que ustedes vengan a matar. Ella levanta todo. ¿Levanta todo? ¿De verdad? Todo lo que venga. Que me levante a mí también, entonces. Yo les digo. Pero su esposo está muy grande. Ah, su esposo. Sí, no, no, no me conviene. No, no. No. ¿Y a ti, de qué perfil te gusta matar más? ¿Del derecho o del izquierdo? ¿Cuál te acomoda más? Hombre, mi perfil es el derecho. El derecho. ¿Y tú, Cotito? Igual. Derecho. A ti todo es igual. ¿Cómo igual? Es que derecho y izquierdo da igual, pero más me acomodo con la derecha. Ya. Aunque también lo doy con la izquierda. Dime una cosa. Dime una cosa. Porque yo esto no lo sé en el volei. Vamos a suponer que Elena, la rusa, te la levanta. Y que tú haces que vas a darle con la mano y la das con la cabeza. ¿Vale o no vale? Claro que vale. ¿Vale? Sí. O sea, puedes hacer mate de cabeza. Sí, sí. Sí, pero ahí el entrenador te mata. ¿Por qué? Yo creo que más te hacen autoapoyos de cabeza. En plan, voy a atacar, me bloquean y me cayó en la cabeza y pasó. Porque muchas veces la pelota te cae en la cabeza, ¿no? Te cae. En la cara. Te cae. Sí, sí. Y te meten un mate en la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Maldita japonesa. Ok. Bueno, el pueblo está con ustedes. Este es un país que sufre mucho. Y ustedes nos dan la alegría de llevarnos al Mundial de Volley junto con Canal 2 que va a transmitir los partidos. Vamos a estar haciéndoles barra todos los partidos. Sea a las 10 de la mañana, como sea a las 4 de la mañana, que esas son más o menos las horas en que van a jugar, ¿no? Sí. Bueno, también me imagino que irá algún grupo del canal, ¿no? Los periodistas que están, que nos siguen siempre. ¿Ah, sí? Los que están en los partidos. Así son muy... Ojalá que vaya Coqui. Ajá. Que tiene loca a todas nuestras mamás. ¿Ah, sí? Bueno, alguna del equipo también. ¿Coqui va a ir? ¿Qué onda? Bueno, bueno, yo, yo, este... Para recrear la visión, nada más. Claro, hay que recrear. La motivación, la motivación del equipo. ¿Y tu amigo español no va a ir? No. Oh, entonces que vaya Coqui, claro. Pero Coqui va a transmitir, por Dios. Pero bueno, terminado el partido hay que comer la pizza, familia. No, 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 hay que hacer para la motivación. Yo anuncio que acaba de llamar el señor Ifcher a comunicarme que yo voy a ir en representación. Tú, para que pongas a las japonesas a tono. Yo me voy a encargar. Bueno, yo, tú, déjame a las japonesas a mí. Tú, con las japonesas. Yo le voy a meter... A Coqui le damos las de Polonia. Coqui con las de Polonia. Y tú las japonesas. Y no, las de Polacas deben tener una ala brava. Ay, no. Brava. En realidad, yo juego con ellas y no he sentido ningún mal olor. Y esas cosas se sienten, ¿ah? Porque estás muy pegadita a la red. Claro, es verdad. Imagínate un bloqueo y... Y con las japonesas, ¿qué onda? Un poco de olor a guantán o... El avión. El avión. El avión. Huele a sillao por ahí. Sillao, sillao. Eso es, eso es, sillao. Déjame a mí a la japonesa, déjame a mí a la japonesa. ¿Te gustan los sillaos y todo eso? No, pero le voy a meter una bomba de neutrones a cada uno. Te gustan las jaladitas. Bueno, este... Les deseamos lo mejor. Estamos orgullosos de ustedes. ¿Quieren mandar saludos? Sí. ¿Tú tienes un chico? ¿Tienes un novio? Yo no. ¿Tienes un muñeco de peluche? Tengo más de uno. Es que eres una niña, tienes 20 años, mi amor. Sí. ¿Tienes más de un muñeco? Sí. ¿Puedo ser tu hija? Mi novia tiene 21 y está embarazada. Sí, sí lo sé. Felicitaciones. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Y... Y tú tienes 25 y estás muy guapa, muy guapa. Gracias. Eres sobrina de Zenaido, ¿no? Sí. Estás muy guapa. Suerte la de ese español cabrón. Suerte la de él. Te va a caer después, te va a caer después. Que se porte bien. ¿Y qué onda con este del canal? ¿Cómo se llama? Coqui, Coqui, Coqui. ¿Qué Coqui? ¿Qué Coqui? Yo no conozco ningún Coqui. Ah, el de los titulares. Es nuestro amigo, pues. Pero es un mamerto, es un huevodurro. No. Es nuestro amigo. Ah, ya. De todas, en realidad. Ay, no, Coqui, ya. ¿Y el otro chico, Barnechea, no va? ¿Ese no? No lo sabemos, seguro. No sé quién va, la verdad. Ya. Uno irá, ¿no? Yo voy a ir en representación del canal. Tú anda, venga. Es high definition. Yo voy a ir. A cubrir el mundial. Sí. Bueno, les deseamos mucha suerte, mucha suerte. ¿Qué es lo que más te provoca? Esta es mi última pregunta, ¿no? Cuando tú llegas a Tokio o a Seúl, porque primero van a llegar a Seúl, capital surcoreana, ¿qué te provoca comer en Seúl? Porque es brava la comida allá, es otra cosa. ¿Qué te provoca comer allá? Sí. Nada. Allá. Causa. Pero altamente jodido que haya causa en un restaurante. Pero tú me estás pidiendo que... ¿Pero hay restaurantes peruanos en Seúl? Sí. Siempre encontramos algún restaurante peruano. Siempre encontramos peruanos. Sí, sí. Y los peruanos nos acogen de maravilla. Esa es mi teoría. Y en Japón nos han llevado siempre a comer y ellos nos abrazan, nos quieren tanto fuera y nos atienden tan bien. Qué lindo. La verdad es que yo siempre digo, el mejor país para mí es el mío. Bien. Así me digan lo que me digan y que... Bien por eso. Bombi, es que así no sé qué, me da igual. Bien por eso. El cariño que la gente te brinda aquí no lo recibe en ningún país, te lo puedo asegurar. Eso es verdad. Que he visto mucho mundo, no lo recibe nadie. Buena batería. Estamos muy orgullosos de que ustedes sean peruanas y que sean voleibolistas de éxito y que vayan a jugar al Mundial de Japón. Y yo creo que les va a ir bien, presiento que les va a ir mejor que hace cuatro años. Espero que tu rodilla se recupere, mi amor, si puedo hacer algo por ti. Ah, ¿no es tu rodilla? Ahora está con el dedo. Ahora estoy con el dedo. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué te lesiona? El viernes, jugando contra Dominicana. Dominicana, maldita. Pero te cuento, me pasó esto del dedo con la número 14 y después a ella le pasó el codo. O sea, uno a uno. Y hoy día también. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Entonces, hay cierta justicia. ¿Tú estás entera? ¿Cómo me ves tú? Uy. Te veo deslumbrante. Estoy entera, gracias a Dios. Te veo entera y te veo dispuesta a ganar. Total. Sí. Totalmente. Sí. Tienen que ir así. Hay una película de Tarantino que se llama Kill Bill. Véanla, véanla. Sí. Porque es una película muy sangrienta. Y en la que matan a muchos japoneses. ¿Tú quieres que matemos a alguien? Sí, tienen que ir con ese ánimo. Porque en esa película decapitan a un montón de japoneses. Y yo pensaba que era agresiva por tener un cuchillo en mi carro. ¿Tú eres más agresivo? ¿Tú tienes un cuchillo en tu carro? Uno nunca sabe qué le puedo pasar por ahí. ¿Una mujer sola? Claro, está muy bien. Y un cuchillo grande. Así. Su chaveta tiene. Es una navaja. ¿En serio? Y está abierta, dispuesta para clavársela a cualquiera. Clávasela coqui en el culo. ¡Oh! 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 Un aplauso para Mirta y para Cotito. Yo quiero mandar saludos. Saludos, saludos. Cotito quiere mandar saludos. Un saludo para toda la gente de Chincha, para mi familia en especial. Linda, Chinchana. Para mis tías que me están viendo, para mis bebitos Nayara, Airán y Zoe. Y para mi amiguito que está un poquito mal, Manuel Heredia y su esposa. Ey, es su amiguito, está casado. Es mi amigo, está casado, de verdad. Un saludo especial para mi familia que está viendo en mi casa. A todos los que me están viendo en mi casa. Y a mi papito también un beso muy grande. Los quiero, los amo a todos. Un aplauso para Mirta y para Cotito. Papá, te quiero. ¡Oh! ¡Oh! Y, y, y... No se olviden, desde ahora, ey, porque ya es hoy domingo 10 de octubre. Estamos muy cerca. O sea, el jueves 28 de octubre, 10 y media hora de la noche. ¿Y qué coño voy a hacer esa hora en mi programa? Bueno, cojonudo, pues no hago el programa. O, o, o hago los primeros... Hago el programa desde Japón. Claro. Enlazos. ¿Qué programa? No va a haber ningún programa. Si es el voley, ahí tiene que haber todo el precalentamiento, la previa, coqui, todo, ¿no? Tienen que haber fotos. El jueves 28, a las 10 y media en punto, hora de Lima, debuta Perú contra las argelinas. De las argelinas no sé mucho. Es un país africano, norafricano, vecino a Marruecos, ¿no? No sabemos nada tampoco nosotros. Pero no, 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 van a ser papaya. Confía en mí. Confía en ti. ¿Ok? Y por si acaso lleva la chaveta. Voy a llevarla. Cualquier cosa la saco. Por si acaso. Uno nunca sabe. Un aplauso para Mirta y para Contito. Gracias, bella. Gracias, gracias. Regresamos después de la pausa. ¿Con quién? Con Mauricio Fernandini. Mauricio bailó ayer y yo pensé que no lo iban a eliminar. Sí es el gran bailarín, la gran revelación de la temporada. Pero bueno, lo eliminaron del programa de Gisela. Regresamos con Mauricio después de la pausa. Gracias.